Hola, 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 muy buenos días o tardes, aquí están Nachos, niños y niñas Depende de la parte del mundo en la que me hacen viendo, sean bienvenidos al episodio número 7 Si no me falla la memoria, de Pokémon Light Platinum vs Loki, pues vean chicos Seguimos con la historia después del capítulo anterior en el cual, pues, lo dejamos justo acá Y pues nada chicos, mientras avanzamos en la historia esperando a ver si ya nos, vale, iba a decir si ya no sale Pokémon de ruta Que si nos salió, que es un Psyduck, vale, entonces, como les iba diciendo Estuve mirando los niveles de los líderes chicos y me pasé de nivel para el siguiente nivel, vale Estamos muy arriba de nivel, pero, esto, como les explico, no importa por qué tan Justo cuando me di cuenta de eso, levelé al equipo, si me entiendes, o sea, a la banca Entonces, tengo un equipo que voy a usar en ese gimnasio, bien, y a otro que no, o sea, este es el titular Y este es el que voy a usar en la aventura Y si puedo usarlo en el siguiente gimnasio, pues en el siguiente gimnasio también lo voy a usar, vale Dos, tres, y ahí está chicos, Pokémon derrota, capturado ese Psyduck Y bien, o sea, como les digo, este lo voy a usar, sí, en todo lo que podamos usarlo de De, 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 va chicos, se me va el nombre Lo vamos a usar en la historia, si me entienden, bueno, no en este gimnasio, lo vamos a usar Ya cuando vayamos a llegar al siguiente gimnasio Pues ahí sí vamos a cambiar de equipo, vale muchachos Que va a ser el que voy a usar, pues, como digo, en el gimnasio, vale Si me hago entender, y si no, pues ahorita creo que ustedes verán a lo que quiero llegar, vale Bien, vamos a avanzar entonces Y ya que aquí hay combates, vamos a hacerlos, eso sí, rápido Un Brilon, patada baja Vale, drenadoras, patada baja Ok, patada baja y para tu casa, bien Nivel 33 para Sky Un Gloom Digo que Growlithe, chicos, bien Que por cierto, a Growlithe les va a enseñar lanzallamas ahorita, chicos En cuanto estemos cerca del gimnasio, vale No le di que Pokémon seguía, ah, vale, no importa Pum, empató casa Vale Porque Growlithe está apenitas, chicos Apenitas de nivel Para subir de nivel ¿Se me entienden? Entonces yo creo que mejor me voy a devolver Rápidamente Me voy a curar Y voy a dejar a Growlithe en el PC Bien ¿Por qué, chicos? Porque Growlithe es clave Juega de gimnasio, vale Así que antes de que lo dejemos en el PC Vamos a enseñarle lanzallamas Vean Uff Chicos Aldebaran Puedo prender lanzallamas Bien, ahora mi pregunta es ¿Qué le quitamos? 60 y 65 Digo que la vamos a quitar Rueda de fuego Por lanzallamas Bien Y vamos a dejar en el PC Como dije a A Braytan, chicos Digo a Sí, a Braytan Vale, lo vamos a dejar ahí en el PC Y a quién vamos a sacar, chicos Vean Este es el equipo que usaré en el gimnasio Él 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 Y él, vale Creo que voy a cambiar a Swainwood por Perdón, chicos Por Por Brian, vale Pero ese es el equipo que pienso llevar al gimnasio Vale Vamos a poner a De momento a Milotic Vega Perdón, a Alfibas Para que vaya subiendo De nivel, vale Porque es un Pokémon que sí me interesa que suba de nivel La verdad también Porque un Milotic al final Podría salvar Lokes Vale Entonces Criketoon Onda Voltio Yo creo que se muere un golpe Sí Vale, nivel 32 para el Héctavos Summer Grovel Grovel Sube al 29 Y quiere aprender hoja aguda Uuuuh Por malicioso Vale, así de sencillo Vale Fibas Fibas Nivel 6 7 Eh, no sé qué No leí que porque Uuuuh Bueno Aquí sí debí haber cambiado No importa Terremoto además Vale, a Coca-Cola A tu casa Perfecto Nivel 28 para el de Varane Grovel Fonsi Sube a nivel 8 9 Y un Croagon Digo que seguimos luchando A Coca-Cola Y ahí está Chicos Vale, nivel 34 para Sky Fonsi Sube a nivel 10 Y le ganamos a esta entrenadora Vale Aquí veo más combates Así que bien Vamos a ver Uuuuh Patada baja Es el propio para este líder Para este parte Para estos tipos de Pokémon Es que para esta parte del líder Bien Nivel 31 para Sommer Y quiere aprender golpe bajo Pues por finta Pues por finta Diría yo Ahí está Grovel Fonsi Sube a nivel 11 Y un Roselia Vale Onda voltio Plum Onda voltio Bien Ahí está Vale, nivel 30 para Grovel Nivel 12 para Fonsi Sky Plum Seguimos luchando Esto es mi tabola Ahora Así que Lo revienta Nivel 33 Vale Grovel Fonsi Sube a nivel 13 Y le ganamos a esta entrenadora Mi pregunta es Cogelo Ah, sí, sí Ya la había cogido Vale Vamos a quitarle entonces Ahora sí el Turbo a esto Vale No vamos a abusar del Turbo Que después pasa lo que pasa Y nos arrepentimos Y lloramos todos Chicos Ehm Por aquí no hay nada No Bien Y esto es Nueva ruta Pero Estoy viendo ya Que el gimnasio está cerrado Por el Team Fusion Si es el Team Fusion El de este juego Es que no 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 entenderlo muy bien Chicos Vale Bien Vale Dice Team Steam Se llama Vale Hablar El control de la ciudad Bla 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 El orbe azul Y el orbe rojo Bla 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 Vale Ok Y se piran Se viene evento Contra el team Al team cosa Chicos Por lo visto Se viene evento Contra el team Tiene Team Steam Vale Vale Vamos a ir Y aquí está Rojo y Ash Hola Jordan Envió a la ciudad Está siendo atacada Por el team Steam Por mi El team Steam Perdón Ready Y Estamos solos Wilton Necesitamos tu ayuda El líder de gimnasio Y el profesor De la ciudad Están atrapados En el laboratorio Bla 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 Ok Bla 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 Un libro Acuérdense el laboratorio Bien Y nos dan el uniforme Vale O sea que significa Que nos vamos a tener Que vestir de ellos Ok Vale Galados Galados Usa Danza lluvia Vale Y se van Ok Ok Vamos a buscar Primero que todo El traje ¿Dónde está? Vale Aquí está Registrar Y plane usar Bien Perfecto Ahora Vieron Ese es el tito mamón Supongo que habrá que entrar acá Y sí Personal Era de la tierra Ok Vamos a entrar acá entonces Y ya Ya hay combates Bien Vamos a meterle turbo A esto A ver si alcanzamos a hacer En el capítulo De hoy el gimnasio Yo no me fui a curar Verga Vale Después de este combate Nos vamos a curar chicos Bien Aldebaran Quiero aprender a vivar Por persecución Bien Grobile También Sandil Pues este Pokémon También es tierra Pero el siniestro También le afecta Así que Pum Pum Y yo me voy a ir a curar Chicos Vale De todos modos No estábamos tan lejos Y se fue la danza lluvia En serio Jaja Lol Vale Ahí está Nos curamos Y Fonsi ya está a nivel 13 Bueno Pues Digo que sigamos Ah vale Tengo que vestirme Con el uniforme Se me había olvidado Vale ¿Cuántos combates hay por acá? Golbat Perfecto Somersio a nivel 32 Fonsi Fonsi Sube a nivel 14 Un sandil Vale Esto es para Sky Y drop pulso Y para tu casa Vale Sky está a un nivel De evolucionar Grobile Sube a nivel 31 Y seguimos Chicos Vale Uh Hay otros combates Más Es que Creo que esta parte Solamente combates A lo loco Vale Un growlit Vale Para tu casa Fonsi Sube a nivel 15 Y aparente de placaje Otro sandil Ok Creo que tienen Los mismos pokémones Todos Entonces Bueno Bien Le ganamos Vale Aquí hay más combates Si Vale Voltor Patada baja Uy No se muere Patada baja Se muere Bien Un sandil Hidro pulso Y en teoría Se acaba Vale a nivel 34 Grobile Y nadie más Bien Esta zona Está llena de combates Onda voltio Para tu casa Bien Fonsi Sube a nivel 16 Sandil Pues Sky Que la hidro pulso Para tu casa Bien Nivel 30 Para el de Varan Y quedan más combates Si Muchísimos más combates Ok Uy Esto es agua tierra No Agua puro Bien Do school Perfecto Vale Grobile Sube a nivel 32 Y ahora Será por acá A ver Aquí hay un objeto Vamos a ver Que objeto es Esta pokeball Contiene un poke En un solo lugar Chicos Lo cogería ahorita Y si no pues fuera de cámara Cuando termine el episodio Si me acuerdo Lo tomo Mientras tanto Vamos a avanzar Lo más rápido que podamos Vale Muc Va a tocar Sam Bien Somersio a nivel 33 Fonsi Sube a nivel 17 Sandil Patada baja Patada baja Patada baja Y pato casa Vale Sky sube de nivel Y quiere aprender Cabezazo Pues pues lo pulso Valto Y Bueno para Valto Y si no Acuacola Patu casa Bien Y le ganamos Y ahí está la evolución De Escoi Muchachos Blastoise Ahí está mi inicial De agua Favorito Vale Pensé que tú querías Combatir Y por lo visto No Bien Tú otra vez Blablablabla Blablabla Blablabla Narragan nuestros planes Los dos líderes Ok Y peleamos Ok Vale Haunter Onda voltio Yo creo Le sacamos La verdad que Demasiado nivel Vale Fonsi Sube a nivel 18 Dribbling Onda voltio Patu casa También Nivel 35 Para el éctavos Nivel 31 Para el de Varane 33 Para Groir Burugli Bueno Este Pokémon Si me preocupa más O pues no Ok Vale Nivel 34 Nivel 19 Para Fonsi Vale Entonces chicos Bien Entonces ya nos podemos Devolver entonces Yo supongo Y deduzco que sí Vamos primero Que tengo que me dicen acá Ok No nos dan nada Bueno Bien Vamos a devolvernos Mmm Nos cubramos Y Bueno Vamos a dejar a Fonsi En el PC Vamos a ver Fonsi Depositar Y vamos a ir por ese Sobrua chicos Vale Que estaba Donde era Creo que estaba Acá Vale Ya ni me acuerdo Ni siquiera Donde estaba Creo que era por esta Entrada ¿Verdad? Si Vale Ahí está Si Tomar Bien Nos vamos Y pues Solamente no va a ser titular Yo creo que lo voy a levelear Fuera de cámara también Hasta que sea pues Un Un que Un Un Solo Vale Que creo que es el 30 Que evoluciona Entonces Depositar Vale Vamos a seguir ahora Por ahora Vale Eh Creo que aquí nos daban algo Esperen un momento Bueno Ah Un huevo Ok Un huevo Ibi Un Umbreon No estaría mal Depositar Vamos a dejar el huevo Y luego lo accionaré también fuera de cámara Chicos Vale Ahora vamos a enfrentar a los súbditos con este equipo que tenemos Vale Aquí está rojo Que él nunca habla O sea Vamos a enfrentar a los súbditos con este equipo Pero Vamos a enfrentar al líder Con el equipo que tengo ya predilecto para pues para el gimnasio Vale Eso es como para avanzar rápido vale Para no perder mucho tiempo Onda Voltio No se muere en serio Vale Ahora sí Tortuig Patada baja Onda Voltio Para tu casa No Me jodas Vale Ahora sí Para tu casa Nivel 37 para Skype Bien Ahora esto como era Creo que era por acá Vale más Combates Onda Voltio No se muere Onda Voltio Se muere Bien Ibi Sor Onda Voltio Uy Lo aguanto Puta madre Patada baja Onda Voltio Para tu casa Bien Y le queda un Pokémon Skyplum Vale A él sí le duele esto Bien Vale Nivel 36 Y quiere aprender Chispazo Por Puño Trueno Ahí está Perfecto Nivel 32 También para alguien No vi quién Nivel 34 Para Groval Vale Esto como es Supongo que toca Corre las cajas Veamos Para arriba Para acá Y para acá Sí Vale Bueno Bueno Voy a jugármela Con una patada Baja Le quita basura Esto no lo mata Pero Iba a decir Esto no lo mata Pero Vale Ahora sí Muerto Somos nivel 35 No le di Que Pokémon Seguía Execute Plum Y Plum Vale Perfecto Un gloom Un gloom Vale Se me muera el de Baran Ay no mames Coronada Vale Coronada Y para tu casa Vale Perfecto Ahora Voy a ir a curarme Fuera de cámara Chicos Ya regreso Bien muchachos Creo que este es el último combate Antes del líder Así que pues también Haré un corte Vale Cuando me Cuando me vaya a disponer A enfrentar al líder Voy a hacer el corte Vale Nivel 38 Para Sky No le di que Pokémon Seguía a un Groval Rapidez Para tu casa Bien El último Pokémon Es un Porque le queda uno ¿Verdad? Quiero aprender Agilidad Bueno Por absorber Ahí está Tranquil Onda voltio Y para tu casa Vale Nivel 37 Tengo que ver A qué nivel está el siguiente líder También Porque F Bien chicos Voy a ir a curarme Ahora sí A poner el equipo titular Y ya vuelvo Bien muchachos Ya hemos vuelto Y pues este va a ser el equipo Que voy a usar Para Para el Chowdown Vale Digo para El líder de gimnasio Vale Va a ser este Como pueden ver Están sobre el 25 Lo único que está En el nivel 27 Es Brian Pero pues bueno Dice De grito Bienvenido a la ciudad De gimnasio Bla 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 Los tipo planta en batalla Bueno A ver chicos Segundo líder de gimnasio Vamos a ver como nos va Y me abre con Y me abre con un Irizado Bien Intimidamos Que eso también es bueno Y vamos con Lanza llamas Y vale De arriba Falla el ataque Perfecto Bien Mi pregunta es Lo matará De un golpe Bien Uno menos fuera Y le quedan Vale Colossus Matías Valentin Miltank Servain Seríamos más rápidos Que un servain Chicos Yo digo que Si vamos a ver Lanza Drenadura Sueno Lanza llamas Un PS Hiperpoción Lanza llamas Y para tu casa Bien Nivel 28 Quiero aprender Pirotecnia Pues por colmillo Digno Ahí está Torterra 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 Chicos Lanza llamas Vale Lanza llamas Otra vez Y para tu casa Torterra Bien Nivel 26 Para Bumblebee Para Colossus También Para Matías Para Valentine Y quiere aprender Cuchilla Por giro Rápido Vale Miltank También sube Nivel Y el último Pokémon Es un Jump Es que está A mitad De vida Chicos No me arriesgo Vamos a ver Vale Golpe de cabeza Me duerme Cerdo Me duerme cerdo Vale Drenadoras Digo Recurrente Perdón Despiértate Golpe de cabeza Cambiamos Por quien Por el Bien Y ahora Tornado Tornado Y para tu casa Vale Chicos Voy a cerrarle la puerta Un momentico Porque creo que se escucha La música de fondo Y no quiero que llegue Y me pegue Copyright Y me cierre en el canal Ya regreso Bien chicos Ya hemos vuelto Vale Y pues nada Segunda Medalla de gimnasia obtenida Nos da la MT19 Vale Y pues nada Vamos a guardar la partida Entonces chicos Y vamos a ir dejando El episodio por acá Vamos a despedirlo Y pues nada Espero les haya gustado Un montón Este episodio chicos Si fue así Ya saben La temática de siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería Un montón Bien O con un comentario chicos Que básicamente puede ser Quiero mote Necesito que me pidan motes Como en la serie O simplemente Que parte les gustó Más del video Vale Y ya por último Pero no menos importante La valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Suculenta Suscripción Que es totalmente gratis Y se los agradecería Un montón Vale chicos Sin ninguna fan Sin ningún problema Solamente háganlo Y pues nada chicos Nos veremos en un próximo episodio Hasta aquí llega el de hoy Adiós ¡Suscríbete al canal!